Yo te quiero para mí, para mí, para mí, para mí Y ahora Y ahora Y los reyes del imperio Solo quiero que seas mía Hasta mi último aliento Yo te quiero para mí, yo te quiero para mí No quiero vivir sin mí, no quiero vivir sin mí Yo te quiero para mí, yo te quiero para mí No quiero vivir sin mí, no quiero vivir sin mí Y este es el imperio de ser